No le gustó mucho. ¿A qué no le gustó? ¿Que se hiciera pública la historia? No, como los medios trataron el tema de su hijo. Me gustaría, si quieren, la vemos, la analizamos. Gonzalo se lo encontró a Julián Weitz y Julián Weitz le contestaba. A ver. Quería preguntarte por la difusión que tomó el caso de tu hijo Jerónimo, que bueno, vos lo saliste a contar en un programa de radio, lo levantaron todos los medios. ¿Cómo está? ¿Cuál es la repercusión que tomó si él te dijo algo? Soy un papá que se fue de mochilero con su hijo y nada más. Lo que pasa es que el relato tomó una dimensión desconocida, pero no tiene nada más que eso. Claro, no es normal, digamos, va, normal. No, sí, es normal. No, lo que no es normal es la distorsión de la historia. Porque yo me fui con mi hijo de mochilero y nada más. Lo que pasa es que se distorsionó como si hubiera hecho un viaje a la luna. Claro, no, cuando hablaba de la normalidad, digo, no todos los hijos tienen la suerte de tener un padre que los banquen y los acompañen. No, no banquen sentimentalmente que los acompañen de viaje a eso. Bueno, soy un padre abierto y que banca a sus hijos en toda situación. ¿Te molestó la distorsión de la cabra? Sí, porque es distorsión. No, por eso, o sea... ¿Se lo tiró de hippie? No, porque se distorsiona algo que no tiene que ser distorsionado, porque no es así, por eso. Pero específicamente, digo, ¿a qué tipo de distorsión o a qué factor de esto te estás refiriendo? ¿En qué punto fue la distorsión? ¿Qué es distorsionar? Es cambiar el foco de algo, mostrarlo de una manera distinta. Ya lo contestaste. Se lo mostró de una manera distinta. Lo acabas de decir vos. No, bueno, digo. Bueno, es eso. A ver, ¿qué opinabas vos? Eso, nada. Me fui de mochilero con mi hijo nada más. Pero bueno, en la tele garpa mucho más la distorsión y la deformación de las cosas. Pero bueno, es así. Es titular, tal vez. Es muy lindo. El disco hippie con Ode es muy lindo. A ver, estábamos, mientras mirábamos la nota y escuchábamos, ¿no? Que lo ponía de alguna manera, un apriete a Gonza, a ver qué era una distorsión o no. La interpretación de cada uno de nosotros va a ser seguramente diferente. Lo que yo interpreto es que él tiene, es decir, con una noticia de su hijo que hace malabares, cómo se tituló esa información, ¿no? No sé si coincide. ¿Cómo se tituló? Nunca llega, perdón, nunca llega a decirlo porque la pregunta de Gonza tampoco era desacertada. Es bueno, cuando algo se distorsiona, ¿qué parte del relato se distorsiona? Claro. ¿No? Y él dice, ¿qué es una distorsión? Todos sabemos qué es una distorsión, pero generalmente se distorsiona algo en particular, que es lo que molesta. Que debe ser el hijo malabarista. A lo mejor fue el título de la hippie o que era malabarista. No sé, pero tampoco es una distorsión porque es una realidad. Pero tenemos a su mamá que contó aquí que de alguna manera dejó el estudio, dejó el trabajo, dejó absolutamente todo para dedicarse a esto que es lo que le va a hacer feliz. O sea, su madre lo contó. Salvo que ella también haya distorsionado parte del relato. Yo no recuerdo, a ver, más que lo que nosotros hacemos, es decir, hablar de los medios es como muy genérico, ¿no? No sé qué hacen los colegas. Yo sí puedo responder por nosotros y creo no estar faltando la verdad, que nosotros contamos una historia y en ningún momento adjetivamos o pusimos algún tipo de, a ver, calificación o descalificación. Es malo contarle a los protagonistas. Es que eso te da solidez. El hecho de que se haya sentado una madre, él mismo, aparte, perdón, ¿quién abre el juego con todo él? Bueno, pasamos al relato de él. De hecho, a partir de un relato de él, que él abre la puerta y cuenta la realidad, es que ahí comienza la historia. Nosotros lo contamos, digo. Ahí comienza la historia. El que abre la primera puerta... Me parece que acá el punto es que la mamá contó que Jerónimo estaba en su casa el día que vio el programa. Estaba mirando infama y que ni siquiera le molestó a él, digamos. No le pareció noticia. Él dijo, uy, justo mostró una parte que no hago tan bien los malabares. La mamá lo contó hasta riéndose, como que él lo vivió bárbaro. Y de hecho, Jerónimo, terminó dando notas a la tele, hablando... Cuando él dice, yo no lo banco a mi hijo en este viaje que le responde a Gonzalo, de alguna manera también acá se contó de que le había dado la tarjeta de crédito en un principio por las dudas, que llegó un momento que le dijo, hasta acá la tarjeta, después hacelo vos, y él se mantuvo solo. O sea, se contó absolutamente todo. Por eso no entiendo la parte... De la distorsión. Vos ven la nota y hay como una soberbia o un gaste hacia Gonzalo que no lo podés creer, porque decís, explícamelo. No, pero es la forma de Julián. Quienes lo conocemos, cuando le van a hacer entrevistas, él es así. No, no, hay formas y formas igualmente. A mí me parece un poco fuerte con Gonzalo. Yo lo que creo es que él no se lo agarró con infama. Nos estamos haciendo cargo nosotros de algo que él no nos tiró, porque él lo dice infama, distorsión. No, pero está bien se para la paja del trigo. Él habla de los medios en general, y cuando vos recién Corita decías que la información, nosotros justamente hicimos eso, dar información, no opinamos, simplemente reprodujimos lo que él dijo, porque el que abrió la puerta fue Julián para contar la experiencia. Él tiene que hacerse responsable que él lo cuenta a un medio. Cuando él lo cuenta a un medio, a partir de ahí, él lo hace público. Y después su hijo habla en un programa, y después también viene la madre de su hijo contar su versión, que a mí me parece una historia de vida fabulosa. Entonces, a ver, la palabra distorsionar en el vocabulario de Julián, absolutamente, me parece que está distorsionando él, el lado, porque acá se contó algo... Para mí él incluye todo, porque no pudo especificar algo particular. Pero a ver, si vos me decís... Cuando vos sale hijo, ¿qué te molestó? Que en realidad la pregunta es, ¿qué te molestó? Es que no puedo decir que le molestó. Claro, porque si vos me decís que... No, no puedo decirlo. A ver, él contó que él era un malabarista hippie, que fue por el mundo. Nosotros decimos, pobre tipo, deja el tipo, deja el tipo, sin guita, es otra cosa. Fue el perfil de mendicidad. Creo que eso es lo que le molestó. Me da la impresión de esa... Pero nadie calificó, descalificó como un menudo. Y perdón, si lo es, ¿cuál es el problema? En la descripción, incluso la mamá, lo que dice es que en determinado momento, también cuando viaja Julián, que van a pasar la gorra y que... ¿Pero qué lo dijo? ¿Ventura o lo dijo Julián Welch o la mamá? ¿Lo dijo la mamá? Pero no necesariamente, a lo mejor es solo con los medios, a lo mejor también es con el relato de la otra parte. Pero no es el primer padre. Ahí está, porque la madre acá cuenta que, por ejemplo, frente a esta situación, ella pasa por el semáforo y le da 200 pesos, trata de esconderse. Ella cuenta un montón de historias que Julián nunca había contado. Porque la historia comienza así. Pero lo cuenta ella, ¿eh? El año pasado, en Rosario, Julián, por primera vez en una conferencia, cuenta esta historia que genera ruido en noticia. Por lo pronto, por la espectacularidad que nadie se imagina, que el hijo de una estrella de la televisión se dedica a esto. Este año lo repite en un programa de radio muy exitoso con Andy Cundesó. Es él el que reitera el relato. Entonces, frente a esto, nosotros, que somos los medios y que... Recogemos el tema. Claro, pero no opinamos. Simplemente, pero acá la madre cuenta cosas que Julián no había contado. Es muy difícil también ver, le habrá costado un montón, y también lo hablamos, y vino un psiquiatra, y el psiquiatra decía, hay que tener mucha grandeza para apoyar a un hijo en una decisión tan difícil. Lo han criado con libertad, pero después hay que estar a la altura de esa libertad. Debe ser muy difícil como padre. Primero aceptar ese viaje, apoyar a tu hijo, como la mamá decía, yo lloraba, había 30 días. Pero está aceptando un chico que hace malabares, no está saliendo a robar, Denise. Debe haber sido muy difícil aceptar, no es cuestión de malabares, David. Vos sabés que tu hijo se va por toda Latinoamérica, que hay 30 días que no le hablan, que no tiene plata, que le roban el celular, y no sabe si vuelve. Nadie dice que salió a robar, estamos diciendo... Pero no se va a enojar por eso, Denise. ...es como padre aceptarlo. Él puede hacer ese relato en un contexto que me parece que no creyó que era tan grande. Cuando ve que entra en la tele, en la parte popular, y que la gente empieza a opinar, y que salen imágenes de su hijo... Que estapa de revista. Y que obviamente, eso que a él le habrá costado tanto, porque seguramente le costó un montón hacerlo. Pero eso es entendible. Y es lo que él dice. No le gusta verlo. Entonces, uno cuando ve algo también, ves distorsiones, porque a lo mejor le gustaría que lo digamos de otra manera, le gustaría que sea distinto... Está bien, pero los protagonistas estuvieron acá, Denise. Absolutamente. Pero digo, hay que entenderlo que a él, digamos, que a él le debe ser muy difícil de hablar. Pero entonces hablemos de lo que dice Luis. Entonces, lo que dice Luis, hay una parte. Si la mamá, uno conociendo a la mamá... ¿Qué hicimos todos nosotros cuando lo vimos a Valeria, la ex mujer de Julián West? ¿Tu hijo es igual a vos? Es igual. Pero dijimos, es que es igual su filosofía de vida. Ah, sí. Los 10 minutos que hablé antes del programa, su manera de ser y la libertad con la que habían criado, venía mucho más al lado de la mamá. Ahora, pero igual, perdón, no creo que... Perdón, Julián, eso. Sí, bueno, pero que... Pero Julián tiene la misma libertad, me parece. A ver, Julián me parece que es muy parecida a la madre de Jerónimo, bueno, a su expareja. Digo, yo, pensando en Julián Waits, por su tarea humanitaria, por cómo es solidario, a ver, por verlo, me parece que tiene algo muy similar. Digo, a ver, los dos padres, evidentemente, lo han criado de la misma manera a Jerónimo, y Jerónimo también salió con esa forma de vivir, ¿no? Y bueno, pero nosotros hemos aplaudido eso. Eso es. Está bien, pero eso es otro tema. No le gustó ver a su hijo expuesto, haciendo malabares. Sí, pero él después dio notas, contento, feliz. Digo, a él no le molestó. Ahora, perdón, si el perfil de mendicidad que por ahí él percibió que se dio, yo no lo veo, no lo noto en la madre cuando dice, yo le doy 200 pesos. Perdón, ¿qué madre que no puede, así el hijo sea universitario, o trabaja, no le da 200 pesos? Eso no es ser mendigo. Igual, yo creo que tiene que ver más con el relato de Luis, lo que vos decías, ¿es una familia dividida? ¿Es tu teoría? No, no dividía, simplemente con miradas diferentes. Adentro de una misma mesa, muchas veces, uno puede querer mucho a sus hijos, a su pareja, a sus padres, y no compartir las mismas opiniones. Está bien, pero más allá de eso que estás planteando, es una persona que hace muchos años que está en el medio, y que cualquier cosa que pueda decir en una conferencia, y esto lo vimos también con Cordera. Dio una conferencia entre estudiantes de periodismo, y trascendió lo mismo que pasó con Weiss, o sea, y estamos hablando de algo mucho más tranquilo, ¿no?, al nivel de tema de Cordera. Entonces yo, si tenés tantos años en el medio, sabés que esto seguramente en algún momento va a trascender. ¿Y si hubo reclamos puertas adentro? No sabemos. Pero Jerónimo salió a hablar en su momento, y también no tuvo ningún problema. ¿Reclamos de qué tipo? Ningún problema. Digo, papá, por culpa tuya estoy acá. No, el que está molesto es Julián, y se lo notó claramente, y Jerónimo yo lo he visto en la nota. Y también es padre, y tendrá su, y tendrá, y tal vez novio infama, que es mi teoría que yo creo, tal vez viendo las otras partes, seguramente hablemos más adelante con Julián. Ahora sí, las revistas han llegado a los piojos. ¡Cómo me gusta! Juan Danara pisó a la Argentina y dijo, no solamente voy a comer con Zaira un asado, mando un beso a Zaira que nos mira todas las tardes, con Zaira, con su marido, porque todo si no dijo, me voy a hacer una gran producción de gente. Ni bien pisó a la Argentina, se reunió con Pablo Procopio, periodista de gente, claro, que los recibió en el piso 37 del Chateau Libertador, que es donde viven acá cada vez que vienen a la Argentina. Juan hace una producción de fotos, pero una entrevista, sí, se ve toda la ciudad de arriba, una entrevista sin desperdicio. Cada punto y coma de esta nota vale, porque son tremendas las declaraciones. Ya en la tapa ya dice, soy la única mujer que la hace. ¡Suscríbete al canal!